Pues bien, continúa el programa La Jota después de estos minutos que hemos dedicado a este recuerdo que hubo al señor Tomás Entuzela y ya tenemos a nuestro invitado que le hemos anunciado al principio del programa Josu Hernández, gran jotero pamplonés y director de la escuela de Jotas, Manuel Turrillas Josu, un abrazo muy fuerte y encantado de que en este programa, pues bueno, de La Jota, de lo que tú tanto cantas también de rancheras, nos acompañes unos minutos, un saludo Josu Veo que no para de grabar Josu, estás todo este año, no sé, grabando a todo meter Sí, bueno, terminamos el disco de los 20 años, que ahí grabé con Diego, con María, con Iñaki, con un montón de joteros después me metí en el disco de Cumpliendo Sueños, que ahí también invité a gente, a compañeros y luego, pues bueno, ahora el día 2 de junio saldrá un nuevo disco y ya estamos ya preparando otro con Rondalla, un disco precioso, bueno, que yo tengo ¿Sabes lo que pasa? Que yo me han acompañado muchas veces con Rondalla La Rondalla de los Amigos del Arte, bueno, los que quedaban de los Amigos del Arte, ¿no? En las Ampedradas, en las rondas de los auroros en San Fermín pero siempre mi ilusión era el dejar algo grabado con Rondalla dejamos grabado cosas con Rondalla, con la Rondalla de Charlie Sí, Charlie Jiménez Charlie Jiménez, el compi, que nos hizo un trabajo muy bueno, la verdad que metió la bandurria, metió la guitarra y metió el laud yo creo que me acompañó sobre unas 7 o 8 jotas después hicimos también algo, acordeón, bandurria y laud en otro disco que fue el de Y la J nos unió le metimos tres o cuatro temas también con laud y bandurria y acordeón pero no tenía nada más, o sea, quiero decir, no tenía una grabación completa con cuerda, entonces, pues aprovechando que Carlos se diga, oye, pues es un fenómeno un fenómeno, un fenómeno, es con la cuerda, bueno, con la guitarra, el laud, la bandurria, ¿no? Sí, toca todo, o sea, toca hasta los instrumentos, el timple canario, toca todo, todo, a mandolina todo lo que le pongas, entonces, bueno, aparte que él ha sido, vamos, hasta unos Amigos del Arte hasta, vamos, o sea En la rondalla también, y no también, ¿eh? Exactamente En la rondalla, sí De hecho, está ahí un poco él, con la rondalla ahí, ensayan en la bajera de San Juan y todo o sea, está a tope porque además está intentando está tratando de hacer una labor muy importante que es que la rondalla y la cuerda no mueran en Navarra porque ya sabes que queda muy poco Sí, ahora con el acordeón se sustituye toda la cuerda Bueno, acordeonistas tampoco te creas que hay tantos, será fin Bueno, pero todas las grabaciones últimamente se hacían con acordeón, casi todas Sí, sí, pero Y algunos de los grupos también Estamos, estamos, ese tema preocupa, ¿eh? Se preocupa porque no hay mucho relevo de acordeonistas Yo te puedo decir que de los que tengo a mi alrededor Pues bueno, Víctor, el primero, ¿no? Sí Además de la escuela oficial Después está Roberto, está Javier Marañón Y luego pues tengo gente pues con la que puedo, pues Lourdes Echeverría que me suele echar una mano, Jesús Allende Pero poquicos más, ¿eh? Sí, el de Estrella también, ¿eh? Ángel Luquín, claro, por supuesto Ángel Luquín, claro Lo que pasa es que Ángel, Ángel no le llamó tanto Además el otro día hablé con él Pero no le llamó tanto Porque como él anda con sus, con voces navarras, con sus cosas Sí, luego dirige la escuela de música de Estrella Con sus proyectos, luego es profesor No sé si sigue de director del conservatorio porque lo ha sido Estaba, hasta hace unos días estaba, no sé si Pues estaba, o sea, creo que, creo que ahí está, ¿no? Entonces, pues es una persona que, pues eso, por el tema de agendas Agendas y sobre todo compromisos Entonces, y luego pues claro, con el grupo pues se tienen que dedicar a ello también Y de hecho no nos vemos hace ya un tiempo A ver si quedamos un día porque lo justo hablamos de vez en cuando por WhatsApp Pero claro, no, no, a cada uno está a lo suyo y no, 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 no quedamos No hay tiempo Bueno, vamos ahora a escuchar ya de esto último que he grabado Que me lo has enviado hace poco Que es mis jotas, mis rancheras y mis pasodobles preferidos Bueno, esto es, aquí hay una variedad total, ¿eh? De cosas nuevas que hacía tiempo que no se oían Que no se grababan Jotas muy antiguas, muy bonitas Y por ejemplo, lo que vamos a empezar Esa jota de Gallarre, ¿verdad? Por mi puerta Por mi puerta Una jota De la película Gallarre Sí, cantaba, fíjate que cantaba Alfredo Krauss La grabación que hay Pues vamos a escucharla ¿Quién te acompaña aquí? Pues mira, aquí la introducción La introducción me la hace Los primeros, digamos, acordes Los hace Víctor Castillo Y después ya, lo que es el acompañamiento Cuando entra la voz Lo hace Roberto Que se dobla también Escucharás Que se dobla violín Se dobla bajo Bajo así como sinfónico ¿Cómo no? Bajo sinfónico Y luego hay un poco de cuerda también Y alguna flauta Pues creo que Es un rollo Es un tema un poco Un rollo un poco sinfónico Es una jota Como has dicho De la película Gallarre Creo que ella es Ruiz de Luna El autor Sí, Salvador Ruiz de Luna Salvador Ruiz de Luna Que también compuso Ron Calais En fin Pues vamos a escucharla Y seguimos hablando Perfecto Una navarra hermosa El sueño me está robando Porque sus ojos nunca me miran con amor Miran con amor Y yo por esa rosa La herida pasó penando Al ver que lograr no fue Su corazón Si pasa por mi puerta Yo dejo la faena Y mirándola quedo Para llamar su atención Llamar su atención Y en cuanto que se aleja Creo que todo fue una ilusión Quisiera que me quisiera Pero si no puede ser Quisiera que no volviera Por mi puerta aparecí Quisiera que me quisiera Pero si no puede ser Quisiera que no volviera Por mi puerta aparecí Quisiera que me quisiera A nadie le ha de extrañar A nadie le ha de extrañar A nadie le ha de extrañar Y al compararme a la fragua Si en el fuego Y en el fuego Y un volcán Mi corazón Tiene frío Quisiera que no volviera Quisiera que no volviera Aún muy pocas veces Pero alguna vez La he cantado Y la grabamos Hace muchos años Cuando comenzábamos La etapa Roberto y yo A grabar Cuando aquellos primeros Discos que grabamos Esta la dejamos En una maqueta No le hicimos Mucho más caso No sé por qué La grabamos Así como una especie De ensayo En el estudio Él la hizo con el acordeón Yo la canté Y quedamos Bueno pues le metemos Algún instrumento Por encima Porque la grabamos Solo con una base De acordeón Y entonces dijimos Bueno pues le metemos Con el tiempo Pues alguna No sé Alguna flauta Alguna cosa Para que quede un poco Pues lo que ha quedado ahora Un tema un poco Un tema un poco sinfónico Y no pasó nada O sea Aquello se quedó allí En algo de borrajas Digamos Entonces Era una especie De espina Que yo tenía clavada De dejar esto hecho Así como el Roncalés Que es de la película También Gallarre Que cantaba Los Eurocrows Está más Se ha grabado mucho más Por los grupos Y por los joteros y joteras Sí El Roncalés Ha sido más De hecho yo el Roncalés Sí que la grabé En el 2016 Creo que fue Con el disco de Aragón y Navarra Que hice con Carlos Palos Ahí se dejó grabado El Roncalés Pero por mi puerta Nunca se había Nunca lo habíamos hecho Entonces ¿Esta no lo grabaron Los hermanos Anos? Sí Sí, ¿verdad? Sí Es correcto En un LP Sí, como tienen Tantos discos grabados Los Raúl y Jesús Pues ya Uno pierde ya En un LP De los años 79 Más o menos Que por una cara Cantaban todo en euskera E Rivera Se llama el tipo E Rivera, sí Y luego por el otro Había alguna estampa San Ferminera Diferente No tanto del rollo De Manuel Turrilla Sino un poco diferente Y estaba esta también Por mi puerta, sí Bueno Tenemos ahora Seguimos hablando Pero vamos ya con otra jota Esta Yo no tengo más que los números Tú me tienes que decir Los títulos La número dos Esta aquí en ¿Qué jota es? Es Esa jota la canto Con Con María Leor Y nos acompaña Y nos acompaña Víctor Con una introducción Original De la escasea Jesús Román Porque yo ya sabes Que llevo A Jesús Román Mucho en mi mente Tienes un gran admirador Y en el recuerdo Entonces Cuando Víctor Me dice Oye, pásame material Para grabar Para no hacer siempre Lo mismo y tal Yo me meto aquí En el cuarto Indago en todas Las grabaciones Que tengo Que tengo un montón Y bueno Pues rescato Introducciones Un poco Distintas ¿No? A las que se hacen Y sobre todo Introducciones De la escasea Román Que a mí me parecía Que han sido siempre Muy originales Llevas la sal En la jota Llevas la sal De la jota Una jota Del padre Ordóñez María Leor ¿Qué jota es? Cuéntanos algo María Leor Es una chica Que A ver Vive en Pamplona Pero Los padres son De Olite Y la No sé si La madre de Olite Y el padre De San Martín de Bus Y bueno Ha ido en escuelas De jotas Y luego Pues es una chica Que ha sacado premios Es un buen dúo Muy buen dúo Aquí aunque la vas a oír De alto Porque el que le hago El dúo soy yo Pero es muy buen dúo Y luego toca Muy muy bien La guitarra O sea Es una gran promesa De la jota Bueno Pues vamos a escucharla Adiós Perfecto Si llevas el sol del campo Un sermón en la ensalada Te quise y te quiero tanto Te quise y te quiero tanto Llevas la sal de la jota Poco oída Poco oída esta jota ¿Eh, Josu? Poco Poco oída Poco oída Es muy bonita Yo la conozco de los Pamplonicas Primero la grabaron los tres de Navarra Y después los Pamplonicas Y no la he oído más La verdad No es una jota que... La letra del Padre Doñez ¿No has dicho? La letra creo que es del Padre Doñez La melodía No me atrevería a decir Si es de Turrillas Porque ya sabes Que a veces ellos componían Hacían composiciones ahí A medias Muchas cosas a medias La melodía No te sabría decir Pero la letra Sí que es de Por lo menos En el disco Firma Valeriano Ordoñez Sí Pues seguramente Porque el Padre Doñez Dejó tantas jotas Bueno Hay cantidad Hay un libro entero De jotas del Padre Doñez ¿Eh? ¿Qué pasa? Que hay muchas coautorías Sí Porque yo sé que Turrillas, Ordoñez Hicieron cosas Zabalza con Ordoñez Sí En la verdadera Mi padre por ejemplo Joaquín Zabalza La composición de Zabalza Con Joaquín Zabalza De los Ciduñaco Con Valeriano Ordoñez Entonces También como hay muchas coautorías Y en esos tiempos Yo creo que Se hacían cosas Y no sé si se registraba Últimamente Se registraban ya Sí A raíz ya De Raimundo Lanas Empezamos a moverse Un poco el registro De hecho La vida de Raimundo Lanas Como sabes Se anduvo por ahí Luchando para Bueno Por los despachos Podríamos hablar así ¿No? Para conseguir Que le dieran Los derechos de Jotas Que había compuesto Raimundo Algunas de ellas Porque pues a veces No sé Tú rías por ejemplo Su forma de ser Que era una persona así Como muy afable Muy Él mismo decía ¿No? Me pedían Los himnos De las peñas Y yo Pues muchas veces Ni cobraba Igual Me daban un Yo que sé Pues un Pues un regalo O lo que sea No cobraba nada O sea Que no se dedica No era tanto La dedicación De componer Yo registrar Cobrar O sea Era Era otra historia No le daba ninguna importancia Manuel Turrillas Eso sí es verdad Entonces Hay cosas que se han quedado Un poco ahí Pues bueno Ahora qué pasa Que cuando las grabamos Ellos ya Ya no están en vida Entonces Pues de no ser Que tengas algún familiar Que conozcas algún familiar Pues puedes decir Ejo Esta letra Me dijeron Que es de Turrillas Pero claro José Luis Su hijo lo tiene Todo ya controlado Porque Claro Se quedó con todos Los activos de su padre En fin Que luego pasaron Al gobierno de Navarra Sí Pero ya Y ya aclaró todo Los autoridades de su padre En fin Yo creo que ahora está claro todo Eso está muy bien Y nos ayuda mucho A los que venimos ahora En otra generación Porque si no Ya te digo A veces es un poco lío El decir Bueno Yo creo que es más o menos De este autor Pero claro A veces Claro Si se compuso en el año 60 Yo no estaba en el año 60 Ya sabes Que cuando eso No se sabe Que es lo que se pone En las autoridades Popular Sí Yo sé que procuro A veces Le hago consultas A Elena O a veces Si conozco a alguien De la familia Trato de contactar Con la familia Por ejemplo Me pasó con Jesús Martínez de Funes Pues yo contacté Con Yosu Que es mi tocayo Y a mí Yosu Me aclaró Pues por ejemplo La de Esta de las bardenas Que es muy bonita Que la tengo grabada Con Roberto Pues esa por ejemplo Sembré trigo en las bardenas Y no pude recoger Por ejemplo Es de Jesús Martínez de Funes De Funes Eso de Funes Parece que es el apellido Pero no Es de Funes Sí es de Funes Es de Funes Alcocería lacunar Mi madre cantaba J Que es una J muy bonita También es de Jesús Martínez de Funes Entonces Ahí más o menos Ya tenía claro Y di que contacté con Yosu Y ya me sacó de dudas Pero a veces Es un poco complicado Claro Bueno vamos ahora Con la J número 4 O la interpretación número 4 No sé si es una J Es un paso doble Eso es una J Que ha hecho Eso es una J Que ha hecho Alberto Gurrea Dedicada a mi padre Sí Hace poco hizo un Festival en Sartagula ¿Verdad? Creo que fue Estuvimos por allí Bueno En Sartagula Sí Que su padre era de Sartagula Aunque lo vivió en Andosilla siempre Pero le hicieron un Recibido en el festival Homenaje Yo estuve Yo estuve En el festival Y estuvimos Pues ahora No llegará un mes Yo creo Por ahí No llegará un mes Que estuvimos Y muy bien La verdad Estuvimos Raúl Palacio Estuvimos Paul Antón Estuvo Alberto de Emma O Alberto Emma Que es un guitarrista Estupendo Que va a Nueva Etapa Que nos acompañó también Estuvo Roberto Estuvo Luego la escuela De Sandra Gallardo O sea Estoy un festival muy No me quiero dejar a nadie No es que Alberto Bueno Cariño a su padre Como es normal Pero vamos Siempre lo está recordando La verdad que Tenemos muy a gusto Bueno pues un saludo Para Alberto también Que cada Alberto que cada día Compone una jona Me parece Si de hecho De hecho yo Ya se están cantando De él Porque estas cosas Cuestan mucho A los grupos Y a los joteros Joteras Introducirles Jotas nuevas Pero Algunas de Alberto Ya se están cantando Por ahí Si Incluso en concursos Festivales Por ejemplo Hay navarra Hay muchas versiones En fin Nos alegramos Muchísimo Naturalmente Bueno pues Además es un aire Un soplo de aire fresco A la jota De aire fresco Si de innovación Ahora que esta jota pues ¿Cuál es la que hemos dicho? Por haber sido mi padre Que se la compuso a mi padre Pero va dedicada Para todos los padres Porque Una jota bonita Yo creo que Es sensible Para todos los padres Del mundo Como una madre Hay que querer Que la compendría Seguramente para su madre ¿Verdad? Pero es para todas las madres Pues bueno Pero hemos escuchado Esta jota de Alberto Gurrea Padre Va dedicada para ti Muchas gracias La voy a escuchar Con mucho gusto Por haber sido mi padre Le doy gracias A la vida Por haber sido mi padre Y creer De día a día Como no he querido A nadie Como no he querido A nadie Le doy gracias A la vida Muy bonita jota La quiero compartir Con todos los padres Del mundo Bueno Que emocionante Si Además Además ¿Sabes lo que pasó? Bueno Mi padre Ha estado muy Muy justo Muy justo Todo el verano pasado Tiene cáncer Varios cánceres Y entonces Pues ahí está luchando Con una metástasis Bueno Lo está luchando el hombre Y vamos Bastante Bastante bien Estamos todos los meses A revisión A oncología Y luego cada tres meses Pues le pasan por la máquina Pues por los escáner Y por la resonancia Y bueno Pues tiene una medicación Unas pastillas Que parece ser Que está haciendo Efecto Que va bastante bien La verdad De hecho ahí se baja Con su perra Con la fresita Por la calle Todos los días Se toma sus vinos O sea Lleva una vida Aunque ya no puede andar igual Porque le quitaron Un sarcoma De la pierna De casi dos kilos Que creció Y nada además Por eso He visto y no he visto Y entonces Pues le ha quedado Una cierta dificultad Para andar Pero puede andar Porque él además Es una persona echada Para adelante Fuerte Y con sus muletas Dejó la silla de ruedas Y tal Cuando grabamos esto Él había salido En octubre Porque estuvo Estuvo ingresado En mayo Estuvo ingresado En junio Estuvo ingresado En julio Después estuvo En recuperación En San Juan de Dios Como dos meses Agosto Septiembre Sale a casa Y Tiene un problema En la pierna Tenemos que volverlo A ingresar En el hospital Con el otra vez Antibiótico El quinto ingreso Otros veinte días Y Ya cuando sale de esto Pues Yo quiero retomar Porque yo había grabado Lo que es la parte De las rancheras Y los pasodobles Pero me había quedado Pendiente grabar Todas las jotas Entonces Cuando Alberto me dice Mira esta jota Para tu padre Entonces Digo Es el momento O sea el momento Clave De dejar Dejar algo Pues que lo escuche Y tal Entonces Me lo llevé al estudio En silla de ruedas Al estudio A grabar Eso Esas palabras Que dije Y La verdad es que El estudio ahora Pues tiene mejoría Porque ahí es cuando Ya sabes Sales de ingresar Llevas poco tiempo En casa Mucho más flaco Porque encima Mi padre es flaco Pero encima Que es flaco Y de por sí Adelgazó veinte kilos Entonces Pues La situación fue dura Muy dura Entonces La jota Vamos O sea Le dije yo Bueno es el momento Ya Y lo grabé ¿Quién habla es tu padre? ¿Quién sale hablando? El que habla es él Sí, sí Que habla él Lo llevé con las hierradas Le dije Venga vamos al estudio Ponle ¿Qué digo? Pues mira Puedes decir esto Y él mismo Claro Es un poco idea yo Porque claro Para él Era todo nuevo Parece un recorrido Inolvidable Yosu Sí Se queda ahí Esa voz Pues bueno Hasta ahí Ya habla en otra jota Ya conseguí Pero claro Ahí cuando habló En la otra jota Él estaba bien Valdito Cáncer Yosu Ahora que se celebra En Pamplona Las tortillas Una marcha también Contra el cáncer Una marcha De esas Marcha Bueno No sé cómo le llaman Una marea Una marea verde Que va a miles de personas Y bueno En Pamplona Creo que en Tudela En todos los sitios En toda España va a ser Es el mismo que ya Esto es increíble Porque A mí A Dios gracias No nos había tocado Yo Yo tengo 39 para 40 Que ahora en diciembre Si Dios quiere No nos había tocado Nunca Esto Pero Porque No es lo mismo Cuando le tocan a los demás Que cuando te toca a ti ¿No? No, no, evidentemente En tu propia carne Pues es diferente Entonces Pues vas allá Ves la gente Siempre llena Oncología Está siempre 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 llena Y en Navarra Hay un buen servicio En Navarra de oncología Muy buen servicio Muy buen servicio Formidablemente Y en sanitarios Y médicos Enfermeras Formidable Todo creo Sí En otras cosas Lo tenemos Como lo tenemos Sí Pero en el servicio De oncología La verdad es que La gente es muy maja Muy agradable Y sobre todo Pues hay muchos aparatos Todos muy modernos O sea La atención Es muy Claro Pues ellos también Pues trabajan con pacientes Pues claro Que es una enfermedad Muy dura Muy dura Para el que la vive Y Para la familia Para la familia Bueno Pues vamos a Escuchar Estoy emocionando Yo sí Porque los oyentes No lo saben Pero su padre Tiene familia O es familia De mi mujer Sí Primos 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 En fin Vamos a escuchar Ahora tenemos La número 7 Que esto creo que es Una Un pasgoble O una No sé lo que es Una ranchera O una ranchera ¿Qué es? La 7 Pues te lo comento Que ¿Sabes lo que pasa? Que casi no me acuerdo yo Ni de la Esta es Navarrica Me has dicho Navarrica antes No Bueno Puede ser la Navarrica Sí Puede ser ¿Sabes lo que pasa? Que no me sé yo casi Ni el orden Claro Pero bueno Sí, sí Te lo digo Te lo digo en un segundo Navarrica, sí Esta la cantó Luis Lucena Un cantante De los años 60 O 70 Por ahí De hecho creo que es de él Porque Luis Lucena Firmaba Algo de Lizard Benito Algo así Sí, sí Pero creo que Creo que es el mismo Sí, sí Lo recuerdo perfectamente A lo mejor se llamaría así Y se hacía llamar Luis Lucena Como nombre artístico No lo sé Sí Yo sé que había nacido En Melilla Y yo lo conocí Bueno Cuando estaba en la radio También entonces En fin Cosas de otros años De los años que tenemos Tiene composiciones Tiene composiciones muy bonitas Tiene mañica Tiene cosas Sí, sí Bueno Podemos escucharla A esta canción De Luis Lucena Navarrica Por Dios Fernández De pequeñito jugaba Con la niña más hermosa Navarrica Y en el silencio Y en el silencio Soñaba Que ella sería mi esposa En la arena de la plaza Su lindo nombre Su lindo nombre escribía Y con gozo la miraba Mientras ella sonreía Navarrica 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 Mírame bien a los ojos Mírame bien a los ojos Navarrica 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 Porque te quieren decir Lo que yo a ti Te estoy queriendo Mírame bien a los ojos Navarrica Navarrica Todas las noches venía A su reja festejar Y ella contenta salía Llena de felicidad Y una noche que yo vine Y en su ventana Y en su ventana no estaba De lo más hondo del alma Mi garganta le cantaba Navarrica 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 Mírame bien a los ojos Mírame bien a los ojos Navarrica 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 Mírame bien a los ojos Navarrica Mírame bien a los ojos Navarrica 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 Vos ojos En los ojos de vinilo En los ojos de vinilo No había antes Aunque no son de mi época Pero las conozco Entonces Pues son cosas que Bueno pues que quería Quería dejarlas grabadas Aparte de Porque a mí me gusta Innovar Me gusta aparte de Grabar jotas Que está muy bien Y además las defiendo A capa y espada Eso está clarísimo pero también pues me gusta innovar entrar un poco en el mundo de la ranchera entrar un poco en el mundo del zorcico que me encanta entrar un poco en el mundo de las habaneras que me parece un ritmo precioso el ritmo de la habanera entrar un poco en el paso doble jota me gusta hasta donde yo puedo y hasta donde sé que todos tenemos nuestras limitaciones yo tengo mis limitaciones por supuesto vocales y todo entonces pues hasta donde puedo trato de entrar en no ceñirme solo en un estilo hacer más cosas bueno nos queda ya 5 minutos solamente yo solo porque tenemos aquí otra jota en la número 16 creo que es esta creo que es la que grabó con Ichiar Sánchez y genio que esa chica de Voces Navarras estuvo con Irabia y actualmente está conmigo en la escuela de Jotas de Turrías aparte que la conozco desde que tenía pues 12 años a Ichiar y la verdad es que somos muy amigos y la familia somos muy amigos y vamos nos queremos mucho y yo siempre 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 que tengo un proyecto o siempre que a mí me llaman para cosas para ir a cantar cuando me llaman a mí personalmente porque cuando me llaman a otros pues yo no no puedo decir quién va o quién no va pero cuando me llaman a mí pues procuro llevar a María León con la guitarra procuro llevar a Ichiar procuro llevar pues bueno me gusta me gusta dar oportunidad o sea yo no digo que tenga un gran hueco en el mundo de la Jota para nada ni me pongo medallas o sea tengo mucho que aprender y si Dios me da salud pues seguir haciendo muchas cosas y aprendiendo pero cuando llevas una pequeña trayectoria que el año que viene si Dios quiere van a ser 25 años pues me gusta me gusta a pesar de que a otras personas pues igual les les daría rabia el que igual la juventud con el paso de los años le vayan ganando a mí no yo yo siempre digo que si Ichiar llega a ganarme yo me alegraré porque al final yo ahora mismo soy su profesor entonces si me supera es que algo viene hecho claro pues vamos a escucharla Ichiar con la Jota que es la Jota por bandera ¿verdad? con la Jota por bandera una Jota también poco oída poco oída a ver si te gusta con la Jota por bandera 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 cuando le canto a mi tierra cuando le canto a mi tierra quiero recorrer quiero recorrer en tu amor muy bonita también la letra y cantarla también de una forma particular bonita y poco oída sobre todo poco oída bueno lo nuevo que saldrá saldrá pues bueno ahora estamos ahora estamos primero bueno ayer grabé yo toda mi parte porque he grabado Jotas solistas y Jotas haciéndome yo mismo el dúo y ahora me falta toda la parte ya he mandado los playbacks a pues a María Herrera que va a grabar conmigo a Natalia Martínez a Raúl Palacios que va a grabar también en el disco Roberto ya ha metido su voz con una Jota muy bonita de Turrillas que la ventana cerraba me falta Laia Esparza María Leoz y Chiar Sánchez que la van a grabar cosas un poco diferentes Jotas de siempre pero diferentes pues vamos a terminar y esto será lo que saldrá luego pues con ella vamos a terminar y os un abrazo muy fuerte muchas gracias pues igualmente ya sabes que estoy a tu disposición para cuando quieras y un abrazo para tu padre para toda la familia gracias igualmente para Pili y para tus hijos y para tu padre Tiene mi novia cantando, por la ribera del Ebro, rosa de mayo, lunita y sol. Tiene mi novia cantando, viene alegre porque sabe rosa de mayo, lunita y sol, que yo la estoy esperando. Que yo la estoy esperando, rosa de mayo, lunita y sol, por la ribera del Ebro. Y nada más, ya con el tiempo pasado terminamos una semana más el programa La Jota, Radio Tudela y la radio online. La Jota, para Sentina Navarra.